El nuevo entorno digital ofrece grandes oportunidades para las pymes. Conseguir más clientes y aumentar la rentabilidad de tu negocio. Gestionar la información de manera integrada. Conocer mejor a tus clientes. Gestionar el talento de tu equipo y automatizar los procesos de tu negocio son algunas de las ventajas de la digitalización de tu empresa. Si no sabes de lo que te hablamos, puede que estés perdiendo oportunidades de negocio. ¿No sabes por dónde empezar? ¡Te ayudamos! La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en el marco del Plan de Acción Empresa Digital, te ofrece un curso online masivo y que puedes acceder desde tu móvil, con el que descubrirás las claves del éxito. Digitalizar no es únicamente incorporar tecnologías. Es adaptar tu forma de hacer las cosas, de relacionarte con tu cliente y de organizarte internamente para tener éxito en un entorno digital. Un equipo de expertos te ofrecerán las claves imprescindibles para abordar tu proceso de transformación digital y crear tu hoja de ruta digital. Si no quieres perdértelo, inscríbete y súmate a la transformación digital. ¿Estás preparado para competir? ¡Administrías! Un equipo de expertos te ofrecerán las claves personas a business. Un equipo de expertos te ofrecerán las claves de producción. ¡SUSCRIBETE! Gracias.